¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Por fin, que tú no vales tanto Si al fin y al cabo Tú en mi vida pasarás Ya mi corazón me pide Que por ti no sufra más Porque otro amor me ronda En mis noches Cuando tú no estás ¿Qué te has creído? Por fin, que tú no vales tanto Yo estaba ciego Y un nuevo amor me iluminó ¿Pero qué te has creído? Ya tú no vives en mi alma Déjame solo Porque hoy sé Mi gran error ¿Qué te has creído? Por fin, que tú no vales tanto Yo estaba ciego Y un nuevo amor Y un nuevo amor me iluminó ¿Pero qué te has creído? Ya tú no vives en mi alma Ya tú no vives en mi alma Déjame solo Porque hoy sé Mi gran error Que te has creído Que te has creído Yo hasta ahora Y un nuevo amor me iluminó Por fin, que tú no vales tanto